Con el apoyo del Programa de Mejoramiento Integral de la Vivienda, se busca dignificar las condiciones en que viven cientos de familias de pueblo viejo. Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Veracruz y el sistema DIF contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida y evitarán riesgos al interior de las casas de cientos de familias. La presidenta del DIF, Valeria Nieto Reynoso, dijo que recientemente gestionó ante el DIF estatal apoyos para construir y mejorar viviendas, lo que incluye láminas, baños ecológicos y la entrega de estufas económicas. Se acerca, se llama proyectos productivos para aquellas personas del campo, donde también les vamos a hacer, se les va a dar lo que viene siendo paquetes de cerdos, de morregos, de chivos, de gallinas. Es cuestión que vengan y se informen solamente, esto creo que no tiene ningún costo, nada más es cuestión de que cumplan con sus requisitos. ¿Se busca con ello incentivar el empleo y la autogestión en esas comunidades? Así es, así es, sí. Pues los invitamos y pues ya lo más pronto posible porque esto tenemos toda la semana que entra para ahora sí que meter toda esa documentación y llenar esos formatos y mandarlos al DIF estatal. Noticieros, Canal 26. ¡Gracias! ¡Gracias!